Gran Hermano 2022, Camila, la hermana de expuso una estrategia desleal de la Tora. Anoche, los participantes de Gran Hermano 2022 fueron al confesionario y votaron a los nuevos nominados. Lucila Villar, Romina Urig, Julieta Poggio y Camila Latancio quedaron en la placa telefónica. La Tora dirigió sus votos a Julieta y Romina. En su justificación, la novia de Nacho se refirió a una situación que presenció entre la exdiputada y la hermana de Poggio, Camila. En los días que estuvo la familia, Romy le hizo comentarios desafortunados a Camila sobre su físico, que estaba muy flaquita. Cami, el último día que estuvo, le dijo, no, para. Son cosas que no se dicen, argumentó Lucila. La hermana de Julieta estaba viendo las nominaciones en la streaming del reality y quedó sorprendida al escuchar a la Tora. Romina no me hizo ningún comentario, advirtió Camila. Al parecer, Lucila trató de dejar mal parada a Romina y sacar provecho de la situación. Comillas está usando esto. Es una excusa para nominar a Romina, sentenció la hermana de Juli. En medio de una charla con Romina Urigui y Camila Latancio en Gran Hermano 2022. Julieta Poggio reveló un pedido que recibió de parte de la producción antes de entrar a la casa. Disney como le dicen en el reality comentó que la obligaron a decir algo frente a cámara. Que no era real, y que podía poner en riesgo su relación con su novio, Luca Bardessi. La producción me hizo decir algo así como en la casa de GH nunca se sabe y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara pero tampoco me podía negar. ¿Qué iba a hacer? Decirles no, no lo digo, comentó Julieta. La joven mencionó que le advirtió a Luca que esa frase fue algo que le impusieron. Que ella le prometía fidelidad. Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mierda eso, sentenció.